Hola, ¿habéis pensado alguna vez en imprimir una de vuestras fotos a gran tamaño? Hoy os voy a explicar lo imprescindible para poder imprimir una foto en grande y que quede espectacular. Bien, la primera pregunta que os vendrá a la cabeza es ¿hasta qué tamaño puedo imprimir mi foto? Lo más difícil de entender de esto es que no es tan relevante el archivo de vuestra foto, sino lo que vuestros ojos son capaces de ver. Es decir, si voy a imprimir una foto para hacer una valla publicitaria en una autopista y la voy a ver desde muy lejos, no es tan importante cómo está impresa, sino lo que mis ojos son capaces de ver. La forma en la que la imprimimos lo llamamos resolución y en impresión se llama DPI o PPP, dots per inch o lo que sería en español puntos por pulgada, que de una forma sencilla son la cantidad de puntos de tinta que hay en una pulgada lineal en nuestra foto. De toda la vida se ha impreso a 300 DPI y eso no es porque sí, sino porque a una distancia de lectura óptima, normal de unos 30 centímetros, el ojo humano no suele ver más de esos 300 DPI, con lo cual no tendría sentido imprimir con mayor resolución. Eso sí, a día de hoy la tecnología que tenemos, las máquinas que existen, permiten imprimir más resolución de 300 DPI, pero no es muy habitual. Más bien al contrario, en cuanto ampliamos la distancia a unos 50 centímetros, hay estudios que dicen que el ojo no puede ver más de 170 DPI, con lo cual lo más habitual es imprimir por debajo de esos 300 DPI porque si hacemos un póster para una pared no lo vamos a ver a 30 centímetros de distancia. El ejemplo que os ponía antes de la valla publicitaria de la autopista, nuestro ojo sería incapaz de ver si esa valla está impresa a 40 DPI o a 300 DPI, no veríamos ninguna diferencia, solo la vería la persona que está instalando la valla porque está a una distancia muy corta de ella, pero para el resto que lo vemos desde la autopista daría igual a 40 que a 300. Fijaros, aquí en el estudio tengo varios cuadros impresos por Estudios Durero sobre un soporte Chromalux. Tengo el del pescador chino de aquí arriba y tengo el de la mujer tatuada de aquí al lado. Estos dos postres están hechos con cámaras totalmente distintas. El del pescador está hecho con un medio formato de 40 megas, aunque la foto final es un recorte de unos 30, y el otro está hecho con una Olympus de 16 megas. En cambio, desde donde estáis no podéis ver diferencias en la calidad de impresión. Eso es porque vuestro ojo no permite diferenciar, a pesar de que el de Olympus está impreso a unos 80 dpi y el de Phase One a unos 100 dpi. Estas fotos tienen un tamaño bastante grande. En el caso de la foto de Olympus está impresa a 1,33 m por metro, y en el caso de la foto de Phase One a 1,75 m por metro. En este caso, por ese tamaño, nunca miraríais esas fotos desde una distancia menor de 1,5 m, con lo cual vuestros ojos jamás verán la resolución real a la que está impresa, sino que verán simplemente que la foto se ve bien y nítida, como vos podéis ver en el vídeo. En cambio, si pusiésemos las fotos a 10 cm de distancia, nuestros ojos empezarían a notar que esa foto está incluso pixelada, vamos a llamar, pero es simplemente porque de otra forma sería imposible. Si yo quiseis imprimir esta foto de Olympus en el tamaño de 1,30 m por metro a 300 dpi, necesitaría una cámara de unos 180 megapíxeles, y como bien sabéis, eso no existe. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de a qué tamaño podéis imprimir las fotos, realmente casi a cualquiera, porque el ojo humano suele ser más el freno que no el tamaño del archivo, aunque evidentemente hay límites. Por ejemplo, en el caso de una cámara de unos 16 megapíxeles, como el caso de la Olympus que utilicé para estas fotos, yo no tiraría más allá de esto. Esto es 1,33 m por 1 metro. Más o menos, para que tengáis una referencia, deberíais intentar siempre estar por lo menos en 100 dpi, pero sobre todo en aquellas fotos que vayan a ser de un tamaño más pequeño, hay que subir esos dpi porque se van a ver de más cerca. Las más problemáticas suelen ser las de 40 x 60, como esta que tengo aquí, que normalmente estas fotos las podemos tener en la mano y verlas de cerca, pero aún así son de un tamaño bastante grande. Entonces ahí se percibe mucho más la resolución. Ya os digo, si vais a imprimir algo bastante grande, a partir de un metro, en 100 dpi debería ser más que suficiente. Para saber cómo podéis imprimir esas fotos, lo podéis hacer desde Photoshop de una forma muy sencilla. Fijaros en estos pasos. En Photoshop podemos ir a tamaño de imagen y desmarcando sobre todo la opción de resamplear la imagen, podremos cambiar los dpi y así obtener el tamaño de impresión real que obtendríamos a esa resolución. Si ponemos a 100 dpi, obtendremos que esta foto la podemos imprimir a ese tamaño y si ponemos a 300 dpi, pues nos dará el tamaño a esa resolución. Hay fórmulas para ampliar una imagen sin reducir la resolución, pero eso requiere que nos inventemos ciertos píxeles. Y aunque hay softwares que se dedican a ese propósito de una forma bastante óptima, la verdad es que para los tamaños más habituales no nos hace falta porque el ojo limita antes que el archivo. Entonces, para el uso normal decorativo, para hacer una cosa de un metro, un metro y medio, yo os recomendaría que trabajéis con el archivo de base cambiando la resolución, más que resampleando la imagen. Otra pregunta clave es sobre qué soporte lo imprimimos. La verdad es que tenemos demasiadas opciones en el mercado hoy en día. Existen los divones, el cartón pluma, existe el canvas o el lienzo, como lo llamamos normalmente. Cuando estuve este año en Fotoquina, estuve ahí trabajando, estuve viendo una exposición de fotos y más allá de lo que me impactaron las fotos, me impactó el cómo estaban impresas. Era un Chromalux sobre aluminio. Chromalux es una tecnología de sublimación que permite imprimir sobre aluminio, madera y otros soportes. Se consigue gracias a un tratamiento especial sobre la superficie, que permite un resultado de alta definición, pero con una durabilidad inigualable. Y esto no es broma. Es la impresión más duradera del mercado, con una vida dos veces superior que el mejor papel que existe. La pérdida de color no es menos y tarda más del doble que ningún papel del mercado en mostrar ninguna pérdida. Además, y eso fue una razón de mucho peso para decirme por Chromalux, es resistente a los arañazos, no le afecta la humedad y se puede limpiar con un paño. Es decir, que tenemos un soporte que además de ofrecernos la mejor calidad de impresión, es muy bonito como decoración, es resistente a los arañazos, con lo cual nos va a durar toda la vida, se puede lavar, con lo cual no nos va a suponer ningún problema mantenerlo, y encima la humedad no le va a afectar. Eso hace que Chromalux sea la mejor opción para decoración sin ninguna duda. Evidentemente, Chromalux es un poco más caro que el resto de opciones como cabría esperar, pero no tanto como nos podemos imaginar. Si tomamos una referencia de la tarifa online de uno de los proveedores de baja calidad, de estos proveedores masivos, de un lienzo del 70%, cuestan alrededor de 100 euros. Un Chromalux del mismo tamaño costaría unos 160. Hay que tener en cuenta que este trabajo lo hemos hecho en Estudios Durero, que es el mayor especialista de España en Chromalux. Eso garantiza que nuestros archivos pasan por las manos de un especialista en color que va a decidir cuál es la forma de imprimirlo para que quede óptimo. Además, Estudios Durero ha desarrollado una serie de acabados para Chromalux que hacen que tengamos muchas más opciones. Nosotros teníamos la opción de hacerlo en mate, satinado o brillo, y nos decidimos por el de en medio, que tiene esa intensidad de color de los brillos, pero sin ese efecto espejo tan radical que tienen los acabados brillo. Bien, espero que todo esto que os he explicado sobre tamaños y soportes en los que podéis imprimir os ayude a llevar alguna de vuestras fotos a gran formato. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario y os contestaré cuanto antes. Nos vemos. Estudios Durero Estudios Durero